No, tenia que estar en el OBS Te estoy cagando todo Ahora dale Bueno, arranca Vamos al game 1 Para, 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 para Esto es lo mas importante Láser Se apretamos Comprar las técnicas Volvemos al partido No paso mucho por su partido Láser Láser Cerdo Hay que tener mucho cuidado con eso Láser Cerdo Loser Semi Tenemos unas 30 personas acá en el salón Mirad el partido Sumadas las 10 del stream si no me equivoco Un campeonato que esta saliendo muy lindo Con muchos upsets Con muchas sorpresas Como la de Cerdo y Solid Bucca profundo Bucca el backer El fair Va esta complicado El láser con el megaman Que no tiene muchas buenas opciones para matar Matar al gordo Bowser Le tira la tip que no le pega Le tira la sierra Le tira el forward mash Le tira el downer Que no fue correcta Que no fue correcta El cerdo jugando paciente El save B Lo megaman es pesado pero No lo suficiente ¿Dónde es para el tornado? Pará abrite el OBS Por Ah no estaba diciendo que se cortó Pero no era acá Era viejo Y acá lo tenemos A B el vacío El cerdo El cerdo Que con este campeonato está haciendo Venciendo a ¿A qué venció? A Enema A Sapo A... ¿Qué más venció por ahí? El cerdo A Minas A Minas La gente bastante bien rankeada La verdad que... ¡Ay! Lo buscó Me gustó Me gustó lo que buscó el cerdo El atrevimiento Buen forward smash No quiere morir el gordo Estapa un uppercut de megaman Pero el láser no lo usa ¡Ay! Casi Se come todo el fuego Le tira mucho downer ¿Sabí lo mata? No 94% no es suficiente Muy bien Se lo saca arriba con la bombita Cerdo 168 Creo que nunca había estado Del cerdo bajar de... De 150% Busca el fer Que no concreta Le busca el fort mal Le tira la sierrita Y ahí está Ahí por fin murió Un buen servidor de Bowser El cerdo No quiere morir el láser Ahí vemos como hizo mal DI En la primera stock Ahí en Fer Nos vimos Una stock entera De ventaja para el cerdo Veremos un cerdo nuevamente En la... En la gran final Tiene que vencer al láser Y después tiene que vencer a Trim Partido complicado Hay que tomar en cuenta también De que Cerdo es una persona Está muy bajo rankeada O sea cualquier derrota contra el cerdo Te puede hundir en la ranke Lo cual al láser Cama que le preocupa Que se está buscando terminar tercero en el año Eso no implica que el cerdo es malo Cerdo tuvo mucho tiempo inactivo Cerdo sí Mucho tiempo inactivo Y no venía... Hace tiempo que no metía buenos resultados ¡Ay! Casi, casi Mete el shield break ¡Y a la spike! Es lo que necesitaba el láser Era un spike para ponerse en el partido Pero aún así 74% 86% Ahora abajo Me cambia a Samarrol en pleno Person No me toques la computadora No me toques el stream Power mash Arranca Otro power mash Hace un buen roll del cerdo Láser de Aponquito Va ganando espacio en la cancha No le deja tirar fuego Le tira su espada de fuego Le tira el servicio No Buen Muy buen combo el láser Es increíble la vaca Tiene que ser el elxgar Pero cerdo que lo hace bien bajo Uhhh La garra que llega Y no trae un fueguito Ya está Cualquier golpe lo mata el láser Y... Chao Se murió Nos vimos Game 1 para el cerdo Un partido que dominó Mucho al principio El láser parecía que lo remontaba Pero viste como es Bowser No necesita mucho No necesita mucho Un fueguito Un savey Y nos morimos Lo sorprende es que el cerdo Haya piqueado Final Destination En el Game 1 Le gusta Le gusta Final Destination Al cerdo que no elige nunca Battlefield Los Ghost Stories Que son las mejores stages Pero bueno Y ahí salió el living ayer El alcalde Volvió a la ciudad Sale el alcalde El alcalde láser Se dejó de joder con el formaroll Y salió con el stack láser Esta vez Se puso el modo tryhard A ver Arranca el cerdo con el fueguito Se morfa el coso de Jimmy NER 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 LILI Autoshill Un fer Tenemos a El niño diabólico Contra la tortuga con pinchos Buen parry el cerdo Mentiras a mi Fer Otro parry Muy bueno Lo vi muy bien con los parrys el cerdo Atención ¡Está la buena bolicha! Y eso que necesitaba láser Kill les tempranas contra Bowser Apenas 100% cuando se murió Uy esa doble está complicada Está la semilla No se olviden que somos Sevilla Dice el láser Tiene el árbol ahí Le pega con el doble nabo Le tira el NER Se fue la Sevilla Saiby Pero sobrevive Tiene que sobrevivir A ver si no va a buscar Lo está esperando Tiene el fueguito Pero le invoca un Láser muy volador Bola de boliche Bola de boliche Bola de boliche Bola de boliche Pero sigue vivo Pero se come otra No, láser Hizo muy mal Quiso hacer el láser con la hondita Pero con la bola de boliche estaba No está aprovechando la plataforma arriba del calo Que hace eso Y le golpea Segunda stock para cerdo No está pudiendo Entrarle al láser Que es su principal fuerte Abbey out of shield Classic Bowser Buen upper Tiene que meter una gran remontada Tiene que meter un fuego Un par de Abbey out of shield Y después una doble Y bueno, se pone partido Y no comerse ni un golpe Y el partido ahí está Está parejo Pero bueno, hachazo Qué lindo hacha Y la bola de boliche Y el ragequit el cerdo Climpeame eso, por favor Climpeame eso El láser que Lo disfruta demasiado Disfruta demasiado Meter la bola de boliche Vimos muy pocas Es como el fetiche Hay gente que tiene fetiche Con los pies Y hay gente que tiene fetiche Con tirabolas de boliche Láser es lo segundo El láser Se tira Cada vez que tira una bola de boliche En el borde de stage Se lanza para atrás Se despreza No sale Ryu No, no sale Ryu Y no Pero bueno No decidió me a man el villager La verdad Creo que nunca lo llevó Más de 130% a Bowser Lo cual es una Un problema Y nos vamos a Lylat Ah, este es que le gusta cerdo Lylat que para Bowser Es una buena step La pique ahora es más 4 Fer, Fer No lo deja No lo deja entrar al cerdo No lo deja mover No lo deja entrar demasiado Ni siquiera tiene que preocuparse Por hacer short hop Este tipo salta Y ya está Y el Bowser sirvio ¡Pero bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! La gente se tiltea No pueden creer Que haya hecho un Bowser sirvio Dejé el lul Pero no es el cierre Y me espalza esto Ahí viene a ser que... Uy, ese spike era lindo Que regalo que hizo el cerdo Era una buena idea Pero no contra la persona A ver si lo hace nuevamente A ver si... A ver si se aviva No, ya prendió 90%... ¡Ay! ¿Cómo no? Pegó ese Fer Pero el segundo sí Lo voy a buscar off stage Le tira el fueguito No le deja con la ondita No le deja el... Excelente forte Y le emboca una piña Salía acá, pendejo Gracias Chicle por el clip Y ahí lo está Saludos Chicle Muchas gracias Chicle por el clip Bola de boliche que no llega al borde Doble NER En la especialidad de láser Bondita, Servi, Nabos NER Y bola de boliche Bola de boliche ¡Claro que sí! ¡Otra bola de boliche del láser! Tiene un fetiche, ya lo dije Está intratable las bolas de boliche Está... Está tirando todas las bolas de boliche Que no le pudo tirar a Rigonardo Podemos decir No agarran el aire Muy bueno el cerdo Está muy complicado No le están logrando... Ni siquiera sabe cómo entrarle ahí El Lambia Auto Shield Que tiene preferencia por... Desde arriba Y sale el árbol Y le emboca el árbol El Fer ¡Otro Fer! No pega el tercero Era muy bueno el tercero Lo dejaba mal parado para la boliche Y sale corriendo Fuego para otro lado Hachazo en la cola La chita Y el Erdoge El Erdoge Del cerdo ¿Qué lo pone? Lo tiene calado, no lo hagas Lo pone Match Point en contra Láser Sólido su Villager No muy sólido su Mega Man Desconocó mucho Mega Man Y vuelven a la de Lacha ¿Habrá cambio por parte de Cerdo? ¿Habrá cambio por parte de Cerdo? Atención Le piden al Vegano Que prenda el fuego para el asado Y se va el Vegano Se va el Vegano Se va el Vegano A prender el fuego ¡Y saca Riu! ¡Sólo un desastre! ¡No pueden prender el fuego del asado! ¡Pero bueno! Yo soy menor No sé hacerlo Sale Riu A ver si Riu sirve Vale su matchup Villager ya jugó mucho Villager no va a Láser Jugando contra mí Jugamos una cantidad de Riu y Ken Que no No tiene nombre Ken que Un Riu bastante fuerte Que a mí Me eliminó ese Riu la verdad Me sacó de Winners Pero no sé si era el mejor pick-up Para jugarle a Villager Que te espamea de lejos Y menos aún Jugándome 15 sets a mí, ¿no? Lo campea Aparte que Láser Láser que el matchup contra Riu Lo debe traer bastante conocido Quince sets jugamos en torneo ¿Cómo? Quince sets jugamos en torneo ¡Uy! Y solamente en torneo En escuelas tal vez jugamos más Y part to ten jugamos más Era el Láser La persona El... Segunda El partido que más se dio en el año En el circuito En torneos Fue... Mitsu Láser Mitsu Meiken Que no es tanto distinto que Riu Y va la bola de boliche ¡No! ¡Excelente! Pero en la segunda sí Le lee muy bien el rol Se va en la primera stock para el cerdo Posiblemente sus últimas dos Estoy del torneo A ver si... A ver si lo logra ¡Excelente! Ya han cancelado Tatsumaki Con el Teriyaki Tatsumaki de Riu La verdad muy fuerte Mobu que mata a partir del 130% Prendiendo de qué tal bien seas Sí, capaz que Láser no está acostumbrado al Tatsumaki de Riu Está acostumbrado más al de Ken Probablemente El de Riu mata El de Ken con Bea No sé cuál es mejor Pero en este caso Y la bola de boliche que casi casi Y otra vez Otra vez la bola de boliche Doble bola de boliche Cerdo Gracias el cerdo Cuando la primera no empoca Cuando la primera no sale Cuando la primera no sale Tira otra Nerf Uptilt Sale el árbol Le tira el hachazo Otro hachazo más Buen Tatsumaki Le tira el Saiby Le tira el Dolly Le tira el Dolly Buena Steel Le tira la patada voladora Empieza a caminar Le pega con una piña al cojo Y otra bola de boliche No hay que rolearla Tatsumaki No hay la bola de boliche Que se la boca toda con el Tatsumaki Exacto Fer Backer Otro backer Le tira Tatsumaki Muy buen Buen upper Hauken Tiene que esperarlo Tiene que esperar Hay que jugar con infinita paciencia Nerf Excelente deck Buen Nerf Yakunetsu Corta la ondita Yakunetsu de vuelta No le logra entrar el Cerdo Le complica Esa ondita es extremadamente molesta Le tira el cojo Busca el grab El Cerdo está buscando el collarbone Para romperle el shield Ahí tenemos Tensión en el lugar Cerdo Está En su última stock de campeonato probablemente A ver si está en la altura de la situación Y logra dar vuelta este partido Le mete un buen pata por ahora Excelente Fer que no mata todavía No mata, fue un 3 extraño Tiene un Fer que es una patadita así No vas cagada Y que te mata Tatsumaki Que erra Ah, Shoryuken Fer Va el Dolby Va el Dolby No, no lo canceló Y otro red Otro red Otro red Otro red beat del El Cerdo ¿Cómo grita el Ryu? Oh, Ryu ¿Qué? Nos vimos Cerdo Gran Campeonato del Cerdo Gran Campeonato del Cerdo Aplausos Aplausos gente para el Cerdo Aplausos para el Cerdo Ya nos preguntamos cuando iba a volver el Cerdo ¡Ehhhh! ¡Ehhhh! Punto con dos saca Sacame Testad ¡Pero bueno! ¡Lácer! ¡no te vayas! Que tenés que jugarle a Dream